Los noticieristas presentan Mesa de Negocios, el día a día de las empresas, con el ingeniero José Ernesto López Ceniceros. Muy buenos días, Luis Alberto, pues el tema que vamos a platicar el día de hoy es acerca de la evolución del rol del director en las empresas. Fíjese que el papel de los directores y dueños de las empresas en estos últimos años ha experimentado una notable evolución. Esto porque hace algunos años el rol del director o del fundador de una empresa era involucrarse prácticamente en todas las actividades de la empresa. Desde liderear las ventas, resolver problemas logísticos, atender clientes, comprar materia prima y todo lo relacionado con la operación de su empresa. Y esto exigía que él como líder estuviera al frente de todo, trabajando hombro con hombro con su equipo y muchas veces poniendo el ejemplo en cada proceso operativo. A nuestra generación nos educaron a que tenías que estar ahí para darle el ejemplo a los demás. Sin embargo, este estilo de liderazgo centrado en la operatividad, pues por un lado tenía las ventajas que ayudaba a establecer una cultura de trabajo y demostraba a sus colaboradores la importancia del esfuerzo y la responsabilidad cuando estás al frente de un negocio. Sin embargo, en estos tiempos, hacer ese rol ahora ya no es suficiente. Y esto se debe a que conforme una empresa crece y madura, ahora las exigencias han evolucionado desde el punto de vista del trato humano. Me refiero a que cuando un director tiene una empresa que está creciendo, pues debido a estas necesidades de aprender a manejar gente y liderarla con la diferencia de forma de pensar por las diferentes generaciones, por las nuevas exigencias que hay en términos de regulaciones, de trato y de manejo, y sobre todo la demanda de mano de obra que cada vez es más difícil de obtener, bueno, pues los directores simplemente ya no pueden abarcar todas las áreas de la empresa de manera directa como lo hacían antes. Y para poder seguir desarrollando su negocio, pues deben delegar las áreas operativas y ellos adoptar un enfoque más estratégico. Y este es el factor que ha determinado la evolución del rol del director. ¿Por qué? Porque en esta evolución el rol del director ha cambiado drásticamente. Estamos hablando de pasar de un líder operativo a un gestor estratégico de recursos humanos que definitivamente se centra en el desarrollo y manejo de su equipo de trabajo. Estamos hablando de pasar de un líder operativo a un que está acostumbrado a ser el que está en la primera fila, que está en el frente de batalla, a convertirse en un líder que se dedica a seleccionar, a atraer talento, a desarrollar el potencial de sus empleados, y sobre todo transmitiendo y comunicando una visión clara de hacia dónde se debe dirigir la empresa y cómo los colaboradores pueden contribuir a ello. En esta situación, para un director, el aprender a manejar personal se convierte en una tarea sumamente importante y estratégica para que su negocio pueda crecer. Y me refiero a que necesita asegurarse de que cada miembro de su equipo no solo tenga las habilidades necesarias, sino que también comparta la visión y los valores de la empresa para poderse alinear con todos los demás, independientemente de la edad que tenga y la cultura que tenga también estos nuevos empleados. De igual manera, es importante que implemente estrategias para el desarrollo profesional de su equipo, fomentando una cultura de aprendizaje y capacitación constante. Además, los directores hoy en día necesitan construir un ambiente de trabajo positivo donde los empleados se sientan motivados, reconocidos y respaldados. Y esto impacta directamente en la retención de talento y en el rendimiento general de la empresa. En resumen, la evolución del director o dueño de una empresa en estos días ha evolucionado de ser un líder operativo que hace a un gestor de personas que resuelven. Definitivamente, este es un tema para pensarse. Y bueno, pues la clave del crecimiento de una empresa está en la capacidad de su líder para inspirar a su equipo y forjar su futuro. Este es mi comentario el día de hoy. Si usted tiene dudas acerca de este tema o cualquier otro tema que tocamos en este espacio, bueno, le pido que me contacte, por favor, a mi celular, el 6677-516320. De igual manera, puede ver estas pláticas que tenemos semana a semana en nuestro canal de YouTube o TikTok como Aurum Consulting Group. Y pues ni se diga, también se encuentra en la biblioteca de los noticieristas como Mesa de Negocios. Mi nombre es José Ernesto López Ceniceros. Hasta la próxima.